Este viernes 7 de junio en la localidad de Rivas, Bacía, Madrid, se ha inaugurado el 15 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español con más de 200 representantes de asociaciones de amistad, partidos y colectivos solidarios con la Revolución Cubana. En la sesión inaugural intervinieron Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y uno de los cinco héroes cubanos presos en cárceles de Estados Unidos durante más de 15 años. Asimismo, Enrique Uvieta, director de la revista Cuba Socialista. Hasta el domingo 9 se desarrollarán talleres y otras ponencias a cargo de personalidades cubanas como José Luis Rodríguez, exministro de Economía de Cuba, el politólogo Luis Suárez, Yailín Horta, diputada y directora del diario cubano Granma, y Claudia Camba, coordinadora de la cooperación cubana en Argentina. También habrá conciertos y galas culturales. Este encuentro se desarrolla en el marco del 60 aniversario de la Revolución Cubana y en un difícil momento para Cuba, que sufre un ataque sin precedentes a su economía por parte de la administración de Donald Trump. El evento culminará el domingo con la intervención final del embajador cubano Gustavo Machín.